Gustavo Larrea Gustavo Larrea Muchas gracias. Creo que a veces se toman los problemas de seguridad como si fueran problemas exclusivamente policiales. Y esto lleva a una visión errada. Los problemas que atraviesa el país tienen que ver también con la extrema pobreza y la pobreza, con la exclusión social. Y se requieren políticas sociales, se requieren políticas de reactivación económica, de generación de empleo, de superación de la pobreza, de emprendimientos, de fortalecer la pequeña producción agrícola, agroindustrial, industrial, artesanal, de servicios en las ciudades también. Y esto es complementario. Si no se tiene una política integral, los problemas de seguridad continuarán. Hay un deterioro sin duda por la presencia de mafias internacionales en el país. Y una parte del personal de la policía es necesario ampliarlo. Pero claro, no en la dimensión que el presidente lo ha planteado. No queremos un Estado policiaco. Queremos un Estado eficiente que combata eficazmente el crimen organizado y la delincuencia. Usted fue, si no recordamos mal, ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador. ¿Cómo mira la situación del país? Hoy nos hemos concentrado en lo que fue la revuelta, el paro nacional de junio. Pero antes de eso se estaba viviendo y de forma muy dramática o se estaba prestando atención, porque es algo que ha desaparecido, esta incursión nunca antes vista, por lo menos en esas dimensiones, de las mafias, mafias del narcotráfico, los gravísimos problemas carcelarios que se dieron en el país, la delincuencia en general que ha crecido en todas las ciudades del país. Creo que ahí el Estado ecuatoriano cometió un grave error de política pública. Le aclaro, yo fui ministro de gobierno, no del interior, no existía ese ministerio y después fui ministro coordinador de seguridad. Y le decía que el Estado ecuatoriano cometió un grave error y el gobierno nacional, desde hace aproximadamente 12 años, el gobierno del expresidente Correa, cometió el error de privilegiar el combate al microtráfico, sin darse cuenta que las mafias del narcotráfico se iban apoderando del territorio nacional como puente para el envío de droga hacia Estados Unidos, Centroamérica, Europa e incluso África, e incluso los países sudamericanos como Brasil, Chile, Perú, etc. Es decir, ahí hay un error de estrategia. Algunos dicen que fue un error deliberado. Más allá de que sea deliberado o no, el tema es que no se hizo un trabajo adecuado para enfrentar, digamos, la instalación de estas mafias en el Ecuador, que no es que hoy se instalaron, hoy están en una guerra interna entre ellos y una guerra contra el Estado por el aumento de las capturas de clorhidrato de cocaína. Y creo que en este sentido la política contra el narcotráfico debe ser de cero tolerancia. Debemos, como país, fortalecer el trabajo de inteligencia. Eso es vital para desarticular estas bandas. Ahí se necesitan acuerdos con la comunidad internacional, con los países amigos, porque este es un delito transnacional. También con las autoridades locales, alcaldes perfectos, porque esta es una acción también que afecta a determinados cantones, no a todos, pero a determinados cantones, especialmente de las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manaví, los Ríos del Oro, y en menor proporción a provincias como Loja, Azuay, Pichín, Pichín. Provincias fronterizas como el Carchi y sucumbíos también son afectadas por este delito. Se requiere replantear la política de seguridad y creo que en ese sentido esa es la urgencia y el comandante general de la policía lo ha planteado de manera clara. Creo que en ese sentido debemos ir hacia una estrategia de seguridad nueva, donde fuerzas armadas se involucren también, porque este no es un problema exclusivamente policial, este es un problema de una guerra transnacional, que hay que enfrentarla con inteligencia, con investigación, no dando palos de ciegos, sino que hay que trabajar y sin duda ha habido avances en esa dirección. Eso tiene que consolidarse. Vayamos al tema del paro nacional. Si hay cosas que ha dejado claro el paro y que nos han llevado a meditar a todos los ecuatorianos, son los enormes desequilibrios que existen en el desarrollo del país. Desde equilibrios por regiones, desde equilibrios por segmentos socioeconómicos, concentrados en etnias, es indudable que la población indígena ha sido una población y sigue siendo una población muy marginada. Están por allí también las amenazas al medio ambiente que significan las políticas extractivistas del gobierno. ¿Cómo ve usted la situación y esta etapa posparo? Yo creo que el país no ha tenido una política históricamente de superar estos problemas que vienen desde hace siglos realmente, de exclusión social y de pobreza. No solo de la población indígena, también de parte de la población, digamos, mayoritariamente de la población afrodescendiente, ecuatoriana, afroecuatoriana. También de sectores monturios, campesinos y población urbana, mestiza, en ciudades como Guayaquil, Quito, y en general, en la mayoría de ciudades del país tenemos cinturones de misericordia. Y esto implica un nuevo modelo que comprenda al país como desarrollo económico, con justicia social, con inclusión social, con políticas para, digamos, superar estos atávicos problemas. Si no hay una política de desarrollo rural integral que incorpore el tema económico, el tema social, el tema cultural, difícilmente las comunidades pueden salir adelante. Primero, porque no tienen acceso al crédito por ser tierra comunal y no tierra individual. Segundo, porque no hay una política de asistencia técnica ni de comercialización, donde estos pueblos, estos hermanos, sufren, en definitiva, el chantaje del intermediario, que les pagan precios muy bajos. En este sentido, se requiere una, diría yo, una nueva estrategia. Lamentablemente, en los 10 puntos planteados por la Conalle, no existe ningún planteamiento estructural. Todos son planteamientos de corto plazo, precios fundamentalmente, créditos, condonaciones, pero no una política de desarrollo integral en el campo. Y creo que a eso debemos ir, los ecuatorianos en general. Más allá de que en el paro también hubieron hechos de violencia inadmisibles, que deben ser en definitiva investigados. Ahí también hubo grupos violentos que, aprovechando de una justa aspiración, intentaron un golpe de Estado, incluso fuerzas políticas que estuvieron tras esa movilización para usarlo. Y les falló su estrategia, pero la intentaron. ¿Cómo acometer esos problemas delicados del país, que conforman ciertos círculos viciosos, la falta de oportunidades, los problemas en la educación que se exacerban en los sectores rurales del país? ¿Esto conlleva además a la malnutrición que se cierre en las poblaciones, justamente en buena parte por la falta de educación? Y esa situación que continúa, que mantiene a poblaciones marginadas históricamente en esa misma situación, invariablemente. Claro, sí. Se eliminan las escuelas comunitarias. Se generan la idea de estas superescuelas llamadas del milenio. Se cierran las escuelas. Cuando la escuela es el centro de vida de una comunidad, de cualquier comunidad indígena en todos los años, y de las comunidades amazónicas, de la población montuvia, de la costa ecuatoriana, de la población afroecuatoriana. Es decir, se comete un error estratégico y se demora la corrección. La corrección empezó en el gobierno del expresidente Moreno y continúa ahora, pero continúa un paso lento. Es decir, cuando ya deberían estar abiertas todas las escuelas. Tenemos una generación de niños que no estudiaron. Estas escuelas se eliminaron hace un poco más de una década. Quiere decir que niños que tenían seis años y que tienen 16 no estudiaron. Y esto es un fenómeno que afecta a las comunidades. La falta de una política de salud pública en la ruralidad. El Seguro Social Campesino nos llega a la gran mayoría de población campesina, indígena y afro. Ahí necesitamos una política de construir un sistema de salud rural con paramédicos de las propias comunidades. Ahí se avanzó en un programa importante de formación de paramédicos de tercer nivel con las comunidades y se incorporaron más de mil jóvenes a ese proceso. Sin embargo, eso se eliminó y ese es un error estratégico. Hay que fortalecer la educación, hay que fortalecer la salud, hay que fortalecer la diversidad cultural y el respeto a esa diversidad cultural. Y hay que fortalecer, desde luego, el apoyo a esas comunidades con asistencia técnica, asistencia en la comercialización, crédito barato que permita que las comunidades puedan salir adelante y superar estos graves problemas de desnutrición infantil, analfabetismo y problemas realmente, diría yo, que en definitiva, a cualquier ser humano le conmueve de pobreza y extrema pobreza. Hay ciertos indicadores, señor Larrea, que intentan ser objetivos, mediciones que cuantifican la realidad de un país. Y por allí está el coeficiente Gini, que mide la desigualdad económica, siendo cero, una calificación perfecta de igualdad y cualquier otra cifra va reflejando la desigualdad. Dentro de esta escala, el coeficiente Gini de Ecuador subió de 0,44 en el 2014 a 0,48 en el 2021. De hecho, no tenemos cifras para el 2022. El 2022 y el país, por otra parte, es el tercero con mayor desigualdad en la región. ¿Qué le dice esto a usted? Que no ha habido cambios estructurales, que se nos vendió humo, que se nos vendió la idea de que el país iba a cambios. Esos cambios nos llegaron. Se ha deteriorado también, desde luego, por la pandemia. La pandemia fue tal vez uno de los golpes más fuertes que ha sufrido la sociedad ecuatoriana. Es decir, escuelas en aprendizaje virtual, muchos niños sin posibilidad de acceder a la tecnología para tener clases virtuales. Y eso pasó mucho en el campo, en las pocas escuelas que se han abierto en la zona rural. En definitiva, lo que te evidencia eso es que en el Ecuador no hubo un cambio de modelo. Lo que hubo es un crecimiento económico por los buenos precios del petróleo, que en algo sirvió a la economía y se despilfarró esos recursos, parte de ellos en la corrupción. Pero no hubo desarrollo económico, hubo crecimiento económico que no es lo mismo. Desarrollo es fortalecer la producción local. Es entender un sistema educativo vinculado a la realidad de cada cantón, a la realidad socioeconómica, a la realidad cultural, a la realidad productiva, para precisamente convertir la educación en una palanca de mejoramiento de las condiciones de vida y la dignidad humana, que es, en definitiva, el objetivo de la educación. Y en este sentido, lo que tenemos es no avances. Tenemos pequeños avances, retrocesos, pero no hay una política estructural que supere el problema. Y creo que la propuesta que hace el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebo, es una propuesta que no soluciona ningún problema. Crear 24 estados en el Ecuador es división, no es unidad, no supera los problemas de pobreza extrema. El calor no esté en las sábanas. Aquí hay un problema estructural que hay que solucionar. Los modelos exitosos para el 30% de la población de una ciudad o menos, y pobreza para el resto, eso no soluciona los problemas. Hay que impulsar desarrollo económico, pero con inclusión y con justicia social, de lo contrario, no hay viabilidad de superar estos problemas, que se repetirán, si es que no existe la voluntad política del gobierno actual de trabajar sincera y seriamente en superar estos problemas estructurales. ¿Cómo vio usted ese primer año de gobierno de Guillermo Lazo, que fue, dicho sea de paso, un año tormentoso? El propio gobierno, en sus informes que se dieron el 24 de mayo y otros exhibió prácticamente dos trofeos. El uno, el exitoso proceso de vacunación, el tratamiento que se dio a la pandemia. El otro, la mejora en los índices macroeconómicos, los peor arregló seguido, vino junio con toda la realidad y la secuela que estamos viviendo. Así es, yo creo que el gobierno no comprendió que tener una macroeconomía bien manejada no implica no invertir en reactivación económica, en infraestructura, en inversión para generar empleo y para generar circulación, invertir 2, 3 mil millones de dólares y no tener una reserva monetaria de 9 mil, sino de 6 mil o 6 mil 500. Generaba ya una estabilidad macroeconómica. No todo lo que se hubiese querido, no todo lo que el gobierno aspiró, pero hubiéramos tenido mayor crecimiento, mayor empleo, mayor superación de la pobreza. Y si parte de esos recursos, parte importante, desde luego, se invertía en educación rural, en salud rural, en proyectos agropecuarios locales, entonces la realidad fuese distinta. Si el gobierno está pagando la factura de una visión que cree que la magia del mercado va a solucionar los problemas de la economía y los problemas sociales. El mercado, la iniciativa privada ayudan, pero sin el motor de la inversión pública, de la política social, no hay posibilidades de superar estos problemas estructurales. Por lo tanto, se requiere una política económica que comprenda que desarrollo económico e inclusión social son caras de una misma moneda. Cuando no se hacen las cosas a la vez, lo que se genera es conflicto social. Y eso es parte de este paro nacional que acabamos de vivir. Es consecuencia de no comprender, por un lado, la política económica y social, y por otro, la política. Es decir, mantener puertas abiertas siempre al diálogo. Cerrar el diálogo es uno de los errores del gobierno. Acordemos que este gobierno ganó en la segunda vuelta electoral con la idea de encontrémonos. Y encontrémonos implicó dirigir una política hacia el electorado más identificado del centro hacia la izquierda, del centro izquierdo, que votó en la segunda vuelta por Lazo contra el candidato del Correísmo. Y no entender eso, no entender que era necesario un gobierno del encuentro, no solo como eslogan electoral, sino como una práctica política permanente de encuentros, de grandes acuerdos nacionales. Y creo que al gobierno le falta esa visión. Los cambios de gabinete demuestran que el gobierno no ha aprendido lo suficiente de este paro nacional, que debió cambiar parte del gabinete con nuevos ministros, nuevas ministras, con peso social, con peso político, con mayor volumen. No hablo yo de los dirigentes de los partidos y movimientos, pero hay personalidades capaces de nuestro país en todo el territorio nacional que además tienen reconocimiento de la sociedad que le hubiese hecho y le haría bien al gobierno llevarlos a su gabinete en función precisamente de cambios en la política social y en la política económica. Y como avisa usted del papel de la Asamblea? Yo creo que la Asamblea entró en un proceso de conspiración. Creo que el corregismo dirigió el intento de destitución del presidente. Nosotros, y democracia así, plantea la estabilidad política, más allá de nuestras diferencias con el gobierno actual. No se puede estar cambiando presidente todos los años. Eso es un absurdo. Creo que en ese sentido el corregismo usó las aspiraciones justas de la población indígena para fraguar un intento de desestabilización democrática. Y la Asamblea ha tenido un muy mal rol. Sí, sí, Gustavo. ¿Cómo vio usted el papel particular ya de Virgilio Saquicela, legislador que llegó con el apoyo de su movimiento Democracia? Así fue. Sí, hicimos una alianza en la provincia de Cañar con el movimiento de Virgilio Saquicela y llegó a la Asamblea auspiciado también por nosotros. Resulta que hasta un día antes de la sesión, Virgilio Saquicela venía cumpliendo un rol interesante de mediación y el día de la votación resulta que cambia de posición y deja de ser mediador y opta por apoyar la destitución del presidente. Nosotros no apoyamos esa acción, nuestra política es absolutamente distinta, discrepamos de la posición de Virgilio Saquicela y lo hemos dicho de manera pública, creemos que él abandonó una posición política de sentazatez democrática y además él en lo personal cometió un error gravísimo que es no haber cumplido su rol de mediador. Él era un mediador con una agenda oculta y la mediación tiene que ser sincera, tiene que ser en función de llegar a grandes acuerdos nacionales y ese error lo perdió y lo perdió por un error de él, un error personal de él. Nosotros no nos sentimos parte de esa política y por eso nosotros lo hemos aclarado, no tenemos que ver con esa resolución. Nosotros estamos por la estabilidad democrática. Tras la elección se mantuvieron nexos entre democracia sí y Virgilio Saquicela y hasta cuándo? Se mantuvieron nexos no permanentes de respeto a su acción parlamentaria, nosotros no pretendíamos mucho menos que él haga lo que nosotros quisiéramos hacer como partido, pero sí tuvimos conversaciones en ese sentido y creo que su accionar en general fue un buen accionar, respetable su accionar, lamentablemente borró con el codo lo que hizo con sus manos. Finalmente, señor Larrea, quisiéramos conocer su visión, lo que usted aspiraría se dé durante el desarrollo de estas diez mesas de diálogo que se han abierto y que en 90 días tendrán que arrojar un resultado. Creo que lo ideal sería acordar una política de desarrollo rural integral, es decir, más allá del nombre, una política para el agro, una política para las comunidades indígenas, una política educativa, de salud, de desarrollo económico, de superación de la pobreza realmente, eso sería lo ideal, más allá de los problemas coyunturales del momento que a veces no dejan ver los problemas de fondo, eso sería lo ideal. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Declaraciones de Gustavo Larrea, político ecuatoriano, director del Movimiento Democracia Sí.